Revisamos información, una concejal del municipio de Biacha fue atropellada presuntamente por el diputado suspendido Rubén Chambi. La concejal de la alcaldía de Biacha, Herminia Mamani, se encuentra internada en el hospital Corea, en la ciudad del Alto. Ella denuncia que fue atropellada por un vehículo conducido por el diputado suspendido Rubén Chambi Mollericona, la mañana de este lunes. La señora Herminia es una paciente que tiene un accidente de tránsito, con evolución de algunas horas, y llegó muy álgida, con dolores a nivel del hombro izquierdo, en mi tórax izquierdo y la extremidad inferior izquierda. La víctima teme que el accidente no fue casual, ella presume que se trata de acoso político por parte de Chambi. Tanto Herminia Mamani como Rubén Chambi son militantes del Movimiento al Socialismo. Personal de la División Accidentes del municipio de Biacha ya inició las investigaciones.